Por otro lado, en Pucallpa fue intervenido Yul Valdivia Beteta, supuesto asesor del congresista Guillermo Bermejo, cuando se encontraba en la habitación de un hotel en el distrito de Yarinacocha. Se tomó conocimiento que el intervenido viene siendo custodiado por la policía en una casa de seguridad para que en las próximas horas sea trasladado a la capital, donde será puesto a disposición para posteriormente continuar con las investigaciones. Hay mucho que aclarar, pero según la tesis fiscal, su misión habría sido recibir en el Congreso de la República a los demás investigados de la organización criminal, los operadores de reconstrucción y con ellos coordinar los porcentajes de dinero ilícito que les correspondía a cada uno. Para que usted vaya entendiendo el contexto de este mega operativo.